aló vamos a ver las propiedades y beneficios de la ruda según santa y delgarda dice santa delgarda que toda persona debe tener en su casa en el jardín una planta de ruda esta es la planta de ruda ya que es de gran bendición y beneficio para la salud comer tres hojitas de ruda después de cada comida dice que terminar nuestras comidas con algo amargo después de de comerte tu postrecito a comer tres hojas de ruda comer algo amargo y vamos a ver algo otras formas otras cosas que son para que es buena la ruda para la depresión depresión bocanada de calor hemorragias diabetes desórdenes en la regulación hormonal desórdenes digestivos biles bloqueada úlceras del duodeno la ruda ejerce una fuerte acción en el ámbito de la humedificación y es eficaz contra la acidosis las amarguras que se desarrollan en toda persona en los cuales los buenos humores del metabolismo se han agotado pero la ruda es aún más eficaz y útil cuando se come cruda que en polvo donde está seca cuando consumimos ruda esta tempera la sangre caliente demasiado impetuosa que está en el hombre ya que el calor de la ruda debilita el falso calor de la melancolía bilis negra y equilibra la falsa frescura de esa melancolía es por eso que un ser melancólico estará mejor si consume ruda después de otros los alimentos de la misma forma si uno come un alimento y siente dolores después tendría que comer ruda para contrarrestarlos y sufrirá menos toda buena comida y delgardiana debería terminarse con hierbas amargas como la ruda la ruda no sólo suprime la acidez de estómago que molesta sino además la bilis negra es también un remedio contra la melancolía además la ruda dulcifica la bilis negra pues esta es estos son los beneficios y propiedades de esta plantita de esta bendita planta la ruda muy beneficiosa para nuestra salud tres hojitas después de cada comida terminar siempre nuestros alimentos con algo amargo como dice santa y delgarda esto ayuda para las ideas y para muchas muchas enfermedades como los acabé de mencionar ahorita espero que esta receta pues sea de gran ayuda y bendición para tu salud gracias gracias